Mallorca destaca principalmente por dos grandes cosas, lo bonito que son nuestros parajes naturales y la gran comunidad de Python que hay en la isla. Inicialmente surgió el grupo de Pairata, abriendo camino al resto de comunidades. Con el tiempo hemos conseguido remar todos juntos en la misma dirección. Con mucho esfuerzo y ganas hemos conseguido hacer eventos cada dos meses. Estos eventos reúnen desde una sesión de Lightning Tours hasta grandes ponencias de gente que verdaderamente admiro. Tampoco podemos olvidarnos de la gran variedad de talleres de diferentes temáticas que se han hecho. Yo soy Adri y hoy quiero contaros por qué me gusta tanto la comunidad de Python que hay en Mallorca. Cuando descubrí los Meetups encontré varios eventos al mes relacionados con Python en mi ciudad. Cuando llegué a mi primer Meetup encontré una comunidad muy activa, con ganas de pasárselo bien y de compartir conocimientos. Ese día el evento era un taller. Aunque ese día no cabe ni el primer apartado del ejercicio, me volví a casa con mucha curiosidad sobre los temas que se hablaron. Sobre todo me volví a casa con ganas de aprender. Estos eventos o talleres, aparte de darme conocimientos, me motivan a seguir aprendiendo. Y eso es lo que más me gusta. Si no tienes claro dónde pasar tus próximas vacaciones, te recomiendo que vengas a dar una charla a Mallorca. Aparte, tenemos playa, sol y sobre todo gente maja. No. 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 Gracias por ver el video.